Y ese grito de los 11 gritos rancheros Esta canción es dedicada para mi Para mi breath, para mi breath Vamos a cantar esta noche Quiero que me ayuden a cantar esto que dice así, venga, dice fuerte Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor ¿Cómo dicen mujeres? Hermoso ¡Fuerte! Más fuerte, más fuerte Hermoso ¿Dónde están los hombres? Los caballeros Ya soy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Fuerte, ahora sí como dice No puedo Fuerte Y quiero Más fuerte Y ese grito de los hombres Y ese grito de los hombres Para mi breath, mi reina hermosa Te amo Te amo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Con nuevo juguete Contento y feliz Fuerte Mujeres ¡Fuerte! No puedo Sáquenlo, sáquenlo Y quiero Hermoso cariño Que Dios Que Dios ha matado No más Para mí ¡Ea sí, hombre! ¡Areli, te hablan! Quiero que me ayuden a cantar fuerte Hombres y mujeres Dice Por presumir a mis amigos Fuerte, fuerte ¡Fuerte! Que en el amor Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos Ustedes, ustedes, ustedes Les platiqué Que me encontré Y que en sus brazos Fui dejando ¡Fuerte! Que te aborrezco Desde el día Para los borrachos del TEC Y que hay momentos Que he deseado hacer Fuerte, mujeres, fuerte Fuerte, mujeres, fuerte Acá Más fuerte Hasta allá Hasta el mundo Quiero que sepas Llorando, mujeres, llorando No te he dejado ¿Qué es lo que ha sido? No llores Otra vez, otra vez, otra vez Acá Acá Siempre te voy a recordar Y hoy que a mí la... ¡Fuerte, fuerte! No queda más Que estoy odiando Porque respiro Y ese grito De los meros machines ¡Hombre! ¡Eso! ¡Hala, la primo! Para el llorón de mi primo ¿Cómo dice? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no es tan fuerte No queda más Porque respiro Por la herida ¡Ea, sí, hombre! Para todos los que se sienten reyes Y son reinas Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás ¡Coro, coro! ¡Fuerte! ¡Eso, chingado! Dirás que no me quisiste Flaca Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Hago siempre ¿Y que Y mis palabras No tengo trono ni reina ¡Fuerte! ¡Fuerte! Ni nadie Que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Eso, eso! ¡Eso, chingado, hombre! ¡Para los borrachos del TEC! ¿Dónde andan? ¿Hasta dónde andan? ¿Cómo dice? Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar ¡Coro! Después me dijo un arriero ¡Qué cosa! Que no hay que llegar primero ¡Gracias! Si no hay que saber llegar ¡Ahora sí, hermano! ¡Fuerte, dice! Con dinero ¡La chela arriba! ¡Fuerte! Yo hago siempre ¡Salud! Y mis palabras Es la ley No tengo trono ni reina ¡Qué cosa! Ni nadie ¿Quién me comprenda? ¡Fuerto! ¡Fuerte! Pero sigo siendo el rey ¡Fuerte! ¡Fuerte! Acá,